y que tal amigos bienvenidos a un capitulo de mario kart tour se tuvo que actualizar la aplicación mañana no pude su ayer no pude subir mi vídeo no pude hacer un capitulo ya que ya que ya que subí vídeos del grito de la independencia vamos a jugar con larry ya que lo tengo desbloqueado a ver si no se me baja tan rápido la batería y 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